FITOS Cerezo, programa de control integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas que racionaliza el uso de productos fitosanitarios en el cultivo del cerezo. Grupo operativo supraautonómico. Soy Agustín Sánchez Castro, gerente de la Asociación de Empresarios Agrícolas de la Margen Derecha del Ebro. Dentro de FITOS Cerezo, nuestra labor va encaminada a la coordinación de los trabajos en la zona de la Almunia de Doña Godina. Para ello, pues hacemos de enlace entre los investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Agroalimentarias, el INEA, y los miembros de ZAEX, así como los distintos agricultores en donde se llevan a cabo, en donde cuyas parcelas se llevan a cabo los ensayos demostrativos que hay en Aragón. De la misma manera, también hacemos contacto con la entidad DEBREG, que es la encargada de realizar algunos otros ensayos incluidos dentro del programa FITOS Cerezo, y labores de control dentro de esas mismas parcelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!